Buenas tardes a todos, mi nombre es Esmeralda Romo, tengo 18 años y soy una orgullosa jalisciense. Estoy muy contenta de representar a la tierra del alegre cielo, aire templado, benigno temperamento y bondad de sus frutos, encarnación de días, puerta de oro a los altos de Jalisco. Les hago una atenta invitación a que nos acompañen este 20 de julio al certamen Señorita Turismo. Gracias.